Amigos, con ustedes en su programa de mañana. Esto es de mañana, desde las 7 hasta las 10 de la mañana, por Telenor Canal 10. Miren, en el 2015 yo estuve en la Feria del Libro y me topé con este libro, Una Centuria Tocando Acordeón. Aquí, el autor del libro plantea la tesis de que el siglo del acordeón, en realidad, comenzó con Ñico Lora y terminó con Tatico Enrique, los dos mejores acordeonistas que ha dado este país. Le caí detrás a Pedro Carrera Aguilera y descubrí que aún habiendo nacido en Tomás, habiendo nacido en Santiago Rodríguez, se mudó a Tenares y entonces me hice amigo de un hombre tan brillante como don Pedro Carrera. Y aquí está con nosotros. Buenos días, don Pedro. Un placer saludarle y tenerle acá. Y la verdad es que me, al ojear, encontrar que de casualidad llegó un artefacto o un aparato desconocido para los dominicanos en una importación cualquiera de mercancía. Sí. ¿Cómo es eso? ¿Y cómo? Y se comprueba. Entonces, ese aparato se constituyó en parte de la dominicanidad. La acordeón define la dominicana. Mira, aquí no sé, el merengue que se hacía aquí era muy rutinario, muy pedrario. Era un merengue con una guitarra llamada el TRE. TRE. Hecha de tabla de, 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 de pino o caoba y se le ponían tres cuerdas. Y esa cuerda, aquí no había cuerdas. Esas cuerdas se hacían con tripas de, 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 de gato. Se sacaban las tripas de gato y se ponían a secar y se ponían las cuerdas con eso. De gato. De gato. Que había también el cuatro, con cuatro cuerdas. Entonces, tocando esa guitarra, tum, 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 que sonaba. Una, una guira y una tambora. Ese era el merengue que se hacía aquí. De ese merengue, eh, queda uno que pudo superar, entrar a la era del acordeón. Que es la muchacha de Juan Gómez. A las muchachas de Juan Gómez. Escrito en 1854. Que era un merengue, eh, de cabaret, de sitio, de la calle. No era un merengue para salón. Por las letras del merengue. Porque las letras originales decían, las muchachas de Juan Gómez son bonitas y bailan bien. Y se lo dan a todos los que ven. ¡Guau! Ah, y luego le cambiaron. Sí, para entrar a salón. ¿Y dónde es Juan Gómez? Juan Gómez es un distrito municipal de Montecristi. Sí. Entonces, para entrar a salón, le hicieron ese arreglo a las muchachas de Juan Gómez. Son bonitas y bailan bien. Pero tienen una maña que serían de lo que ven. Ahí lo pusieron más. Los avisaron. Los salonizaron. ¿Qué sucede? Que nosotros negociábamos con Alemania. Vendíamos el cacao, el café, esa cosa, la cera, la miel. Era todo con Alemania para el siglo XIX. Y Alemania se dio cuenta que el dominicano no tenía en qué gastar el dinero. Lo guardaba. Entonces comenzó a traerles cosas. O sea, mire, yo te traje un par de zapatos, lo que están de moda ya. Yo te traje esta sorbetera para que tú hagas jugo. O helado. Sí. Te traje una depulpadora para que tú muelas el café. Te traje un aparato que tú, el arroz no tiene que majarlo a pilón, sino que tú lo muele. Hasta que en una de esas llegó el acordeón. Vino un acargamento de acordeón. Aquí no se conocía eso. También vino sin método de cómo se tocaba. Ya. Pero le gustó mucho a la gente. Tanto así que el acordeón llegó a la Casa Jimena, a Montecristi. Y de aquí, de la Bella, iban gente a ver el acordeón. Chaparato. La novedad. Y comenzaron. El acordeón se toca de oídas. El acordeón, tú vas a estudiar en una academia y aprendes acordeón. Pero tú lo puedes aprender en tu casa. Igual que la trompeta. Sí. No sé si tuviste una niña dominicana que vinieron a buscar aquí, de Estados Unidos, que interpretó por amor a... Sí, sí. Sí, vimos en las redes. Eso de oídas. Ella no sabe leer música. Eso de tanto es broma. O sea, la gente comenzó a mover el acordeón hasta que sacaron merengue. Es decir que la niña fue a puro pulmón. Sí, a puro pulmón. A puro pulmón. Mi abuelo era tocador de acordeón y hacía también canciones. Incluso a Tatico le hizo algunas. ¿Escribía? Sí, sí. ¿Cómo se llamaba? Sí, y hubo que regalarle un acordeón obligatoriamente. Y tenía su acordeón ahí encima de la espaldar de la cama. Ahí lo tenía. Y él me dice que lo de Tatico era extraordinariamente divino verlo tocar. Porque se compenetraba tanto con el acordeón que a veces lo partía. Era un don. Un don. Un monarca. Realmente era un monarca. ¿Cómo se llamaba, con el perdón, don Pedro? ¿Cómo se llamaba tu abuelo? Alfonso López. Alfonso López. En 1876 llega el acordeón a Montecristi. Y cuenta uno de los grandes acordeonistas, los primeros acordeonistas, Ñico Lora, que cuando él compró el de él, a los 15 días, ya sabía un merengue. Ya había tocado un merengue. Un merengue. El acordeón tumbó el merengue que existía. La gente no quería bailar con ese merengue tocado con tambora y talas y cosas. Porque el acordeón tiene una gran facilidad con la décima y el pareado. Y es que el acordeón tiene 20 fuelle, la décima tiene 10 versos, y entonces dos fuelle le dan ritmo a un verso. Y eso es extraordinario. Igual que el pareado, cada pareado cae dentro de dos fuelle. Y todos los merengues buenos, perdurables, son inscritos a base de décimo pareado. Bueno, pues rápidamente, ya para final de siglo, teníamos muy buenos merengueros. Extraordinario. Extraordinario. Y cada uno de ellos con particulares muy diferentes. Quizás el más grande de todos ellos, el más prolífico, el que más fácil le salía un merengue, una copla, fue Ñico Lora. Era el abuelo de Uchi. Sí. Francisco Antonio Lora. El abuelo de Uchi Lora. De Uchi, sí, el abuelo de Uchi Lora y de la que murió de Piqui. De Piqui. De Piqui Lora. Discúlpeme, Pedro, vamos a pedirle al máster que no consiga un merengue, me escucha. De lo riteado. De Nico Lora o de Tatico Enrique. O que no consiga, por ejemplo, sí, pero ojalá que sea Juanita Morel. Juanita Morel. Juanita Morel. Que no consiga Juanita Morel. De cualquiera de los dos. De cualquiera de los dos. En Arroyo Blanco, Santiago Rodríguez. ¿Y tú conoces eso? Claro. Sí, hombre, conoces. Claro, claro. Yo fui padrino de una boda allá. Dios. Y. Es de lo culpable de ese caso. Estudiante, estudiante, compañeros míos de universidad y allá. Existe, está la familia Espinal. Ah, ah, hay un decimero extraordinario que lamentablemente murió la familia Espinal. José Espinal. Que eso es, eso es, hay que disfrutar. Calardonado por la FAO. Sí, hay que disfrutar. Por la FAO. Sí, extraordinario. Porque. Juanita Morel ahí, don Pedro. Que se quede ahí en el fondo. Él es hermano, hermano de Melinda Espinal, la esposa del poeta Moreno Jiménez. Ya, Moreno Jiménez. Vamos a escuchar entonces el merenguito. Podría ser más tarde lo que. Ah, ok. Bien. Bien. ¿Qué sucede? Que Ñico recogía todos los aspectos sociopolíticos en la época. Por ejemplo, aquí estaba Trujillo en el 24, 22, 24 como comandante. Fue en la intervención haitiana. En la vega, en Santiago estaba el mayor Lora. Ambos. Norteamericano. El mayor Lora y Trujillo ascendieron porque eran informantes los norteamericanos. Sí. Y lo premiaron con eso. Pero Trujillo quería ese puerto de Lora en Santiago. Y entonces se informó buscando informaciones contra Lora. Lora era mujeriego, buen mozo, un hombre elegante. Y vivía con las relaciones con un teniente que era dentista. Y la dotación en la región norte. Su trabajo era ese. Sacar un diente, prepararlo. Esos dientes de oro y sacionantes. Y Trujillo entonces le pagó a un militar de allá, por debajo. Y fórmame cualquier cosa de Lora. Y yo vi, me dijo Trujillo, que lo que estaba pasando. Entonces, Trujillo dijo, yo que tú me digas el día y la hora cuando se junta. Entonces, ellos acostumbraban a irse, lo viernes en la tarde, detrás, debajo del puente del río Yaque. Y ahí hacían sus cosas. Y Trujillo, cuando estuvo seguro, le mandó a un anónimo al teniente. Mira, ve esta noche, que ahí va a estar Lora con la mujer tuya. Y cuando fue, el teniente se encontró con el espectáculo de su esposa. Y lo mató a los dos, con su arma de reclamación. Y entonces, añico Lora recogió, hizo un merengue de eso, extraordinario. Mataron a Mayor Lora, debajo del puente Yaque, mataron a Mayor Lora. Por estar enamorando al teniente, a su señora. Un merengue extraordinario, recogía cosas. Pero, en el año 16, con la intervención norteamericana, él escribió un merengue llamado El 16. Donde invitaba a los dominicanos a sacar a los norteamericanos dándole machete. Que fue un merengue prohibido aquí. Lo sacaron para que los norteamericanos, alguien no se lo tradujera. En Laguna Salada existía una mujer muy famosa. Y Polito la conoció, era mucho de ellos. O yo decirle a ella, yo creo que Polito estaba muy joven para cuando ella vivió, que era mamá belica. Ah, mamá belica, sí. Mamá belica era... La dueña del famoso perro. Sí, esa es la mujer. Eso es sinónimo de malicia. Porque mamá belica tenía una perra, que tú entraba y la perra te olía. No te ponía asunto. Entonces, cuando tú salías, te agarraba... Te mordía la letra cero. Y tenía mamá belica, suéltalo. Bueno, pues, esa mamá belica era la partera de Laguna Salada. Y todo el muchacho y joven que tú veías, o mujer, o hombre, necesitaba mamá belica. Ya era partera. Y ella tenía una fiesta famosísima, a Santa Rosa y San Ramón, 30 y 31 de agosto. Y ella invitaba de una forma rara, pero efectiva. Y ella te decía, mira, recuérdate que yo fui que... Cuando tú fuiste a buscar anoche, cuando estaba la mujer tuya pariéndose. Y la mujer le decía, no vayas, que te voy a dejar que grite cuando te pariéndose. Es decir, que era una reunión... No, no, era obligado. Y a los jóvenes le decían, tú te vas a casar, ahí vas a tener hijos. Anda a buscarme. Búscame. Entonces, eso se llenaba. Era bajo amenaza. Eso se llenaba. Y entonces, también lo que... Era una vendedora, una mercadóloga. Se llenaba de panecicos, guanimos, dulces, cazabes con maní, esa cosa. Y esa fiesta la tocaba solamente Nicolora. La que hacía mamá Belica. Pero Belica, maliciosa al fin, le pagaba una fiesta y le quedaba a de verdó. A de verdó. Ah, 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 ah. Y el hijo cogía los choles. Pero llegó un tiempo que el hijo se hizo famoso. Y ya era el hijo que ponía los precios. Y un día, allá, ya un merenguero reconocido en el país entero. Y le dijo a su hermano Manuel, que también tocaba. Mira, hoy es la última fiesta de mamá Belica. Fue, tocó. Amaneció tocando. Y entonces, terminó la fiesta con este merengue. Esto dice Nicolora, en medio de la jornada, aquí en Laguna Salada. Que son fiestas de la maneca hasta que salga la aurora. Para que le toque a Belica, dejo a mi hermano Manuel Lora. Y no bebió más. Se despidió. Sí, se hizo una despedida extraordinaria. Bueno, pues, ese era Ñico. Pero sucede que, junto con Ñico, de Santiago también, de la joya de Santiago, estaba el merenguero más perpicaz que ha dado el país. El hombre que conseguía un doble sentido extraordinario en los merengues. Que era Toño Abreu. Toño Abreu es el autor del merengue Caña Brava. Ese que le dice a los hombres, a los hombres, a los viejos verdes, cuando no había viagra, ni había nada. Sí, sí, sí. Que se acabó la caña y se acabó el molero. Le está diciendo. Ya. Bueno, es también el autor de un merengue llamado Gallo Peleado. Si tú, si te dicen a ti que es un gallo peleado, tú piensas que es una gallera que ha matado a un gallo y le han dado ese gallo a un pobre para que haga un... Un rimpiado. Un rimpiado, un gallo rimpiado. No se respira eso, el merengue. No. El merengue es hijo de un hombre de la calle. Un hombre que conoció la calle. Un hombre que conoció los lenocinios, los cabareces y eso. Gallo peleado es un término que se usa para cuando... Sí, una prostituta ha convivido con varios hombres en una noche. Y al final cuando tú vas, lo que hay es un gallo peleado. Ya. Y él graba ese merengue. Aunque tú me veas medio así de abajo, a mí no me brindes tu gallo peleado. Que tú lo veas medio borracho. No me brindes tu gallo peleado. Bueno, pues, él es también autor de un merengue que nació aquí, en Pimentel. Ya. Eh... Cahuevela. Ah. Ah, se comía a Cahuevela sin saber de qué murió. Cahuevela nace de la forma... Del caso siguiente. Los... Los... Y eso no se usa, pero los ayuntamientos vendían el derecho a la carnicería. Proventos. Se usa. Sí, sí, sí. Está... Esos son los proventos. Y tú adueños todas. Esos son los proventos. Y se le da... Y se le otorga por subasta... Exacto. A quienes otorgan, o van como licitadores, como se le puede llamar ahora, esos permisos para poder ejercer la venta, la compra y venta de carne. Lo mismo va a pasar que los alcaldes tienen todavía la función de otorgar el certifico para poder trasladar dentro de este territorio esos animales. Aquí en Pimentel... Lo que pasa es que hay una irresponsabilidad de funciones que no lo cumplen. De funciones, eso viene de eso y de algo que va a ser. En Pimentel existía un hombre llamado Pindison. Sí. Hijo de norteamericano y de una samanense. Sí. En una finca por ahí por la carretera que va a las Guaralas. Pindison era el que compraba eso, todas esas cosas. Los proventos. Era el dueño de la carnicería. Y tenía una forma de promover su carne de forma elegante. Escúchame, mucho tiempo duraron los Dixon viviendo por aquí en el Carmen, por aquí, ¿verdad? Yo estaba pequeño. Y entonces él paseaba el becerro que iban a sacrificar al otro día. Al otro día. Y la gente sabía que iba a comer buena carne. Forma de mercadear eso, ¿eh? Y Pindison era una autoridad con eso de seriedad, honestidad y cosas. La carne, la calidad. Y él mismo hablaba mucho de la calidad de la carne. Pero un día se le metió la malicia. Mamá Belica apareció ahí. Sí, había una pareja de un señor que tenía un par de bueyes. Tú sabes, antes no había tractores y se haraba todo con bueyes. Y había uno de ellos tan flaco, tan viejo, que le decían cabuevela. Muy bien. El pobre. Y Pindison le compró, le dio un par de pesos por el bueyes. Por cabuevela. Y en lugar de becerro que exhibió... Mató a cabuevela. Mató a cabuevela. Entonces, la gente, al otro día eso fue chiquichiqui en el poblado. Que esa carne que no se ablandaba, que por más que se hervía, y que cuando tú te ibas a comer era más amelgo que masa. Y comenzó por ahí. Y de ahí nació un refrán. Y era que si tú te casabas con una muchacha, y no te salía la cosa como era, te comiste cabuevela. Mire, hay una historia muy triste alrededor de ese personaje que usted acaba de mencionar de Pindison. En una discusión de Gallera, él se peleó con un querido locutor, Franco Macorizano, y lo mató frente a la emisora, La Voz del Progreso. Ese es el papá de José Manuel. José Manuel. El chino. El punto chino ten. El chino ten. Pues si entonces, si tú ibas, antes se acostumbraba a ir a un velorio y comer, la gente no come ahora los velorios, pero antes vivía a comer los velorios. Y si esa comida te hizo daño, tú te comiste cabuevela. Mire, hay una, creo que fue a Uchi y Lora que le escuché comentar. Bueno, Tatico Enrique compone un tema que se llama Las Siete Pasadas. Las Siete Pasadas está considerado uno de los mejores temas a acordeón. Lo que Uchi decía, y eso quiero corroborarlo con usted, es que para que alguien se consagre como acordeonista, tiene que interpretar perfectamente Las Siete Pasadas. Si no, no sabe tocar acordeón. Bueno, es... Bújame Las Siete Pasadas de... Es un tema instrumental, no tiene... Sí, sí, Las Siete Pasadas de... Es un examen para aprender a tocar acordeón. Es un examen. Pues pide la mano para ver... O sea, lo último que tú tocas cuando tú... En mi pueblo hay una escuela de acordeón. Ajá, sí, claro. ¿De quién? Eso es Tatico Enrique, Las Siete Pasadas. Entonces, Las Siete Pasadas. Las Siete Pasadas de Tatico Enrique, que lo busquen, es instrumental. Para graduarte como acordeonista es eso, Las Siete Pasadas. Es un tema perfecto. Porque ahí están todos los ritmos que puede dar el acordeón. Es la mejor interpretación del mundo americano. Es una joya. Alemania lo reconoce. Entonces, déjame concluir para que pasemos a... Oiga. ¿Qué sucede? Oígalo ahí. Vamos a escuchar un momentito. Súbelo un poquito. Los siete pedazos de Pedro, muchachos. Bien. Precioso, Pedro. Y vale señalar que ustedes le ven en su libro. Don Pedro, quisiera hacerle una pregunta. Veo que su libro dice desde Ñico Lora a Tatico Enrique. Si usted hizo esa recopilación en esa parte de la historia, entendiendo que esos fueron los reales representantes de la música de acordeón, o preguntarle por qué excluyó, por ejemplo, a los nuevos. Por ejemplo, Francisco Ulloa. Ah, sí, sí, sí. Esa es una buena pregunta. Yo tuve en mis manos todos esos documentos. Incluso hasta de los actuales. Pero si tú estudias el acordeón, te das cuenta que el acordeón llegó en 1876. En 1976, el 26 de mayo, muere Tatico. Y con Tatico se acabó el merengue, realmente. El merengue cuida tambor y el acordeón. Un acordeón necesita para hacerte un merengue. No te lo haces si no hay un salsofonita ahí. No son capaces. Entonces, Francisco Ulloa no encaja dentro de ese tipo de merengue. Que no lo sabe tocar. Que no lo sabe tocar. No lo sabe tocar. No sabe manejar el acordeón. El salsofon es el pie de amigo de Daniel Ibe. Y los nuevos que tenemos. El acordeónita se pone a hablar así, suelto, y el salsofon es el que sigue. Pero entonces, don Pedro, entonces los nuevos que tenemos, por ejemplo, Giovanni Polanco, El Prodigio, no son acordeonistas? No hacen lucas ya tampoco. No hacen lucas ya tampoco. No hacen lucas ya tampoco. Y mira que El Prodigio es bueno. El Prodigio es bueno. Muy bueno. Pero es así. Señores, miren, con Pedro Carrera Aguilera, no termina nunca. Tenemos que invitarlo de nuevo. Porque mira que ahí se quedó de todo. Yo lo que quiero es que tú le invites a la casita que tenemos allá en la montaña. Ah, no, pero podemos hacer una tenida. Y hay que hacer una tertulia con él allá. Hay una invitación pendiente con don Pedro, que todavía no sea con Pedro. Pues vamos a hacerlo. El libro, ¿dónde se puede conseguir don Pedro? Para adquirirlo. Yo quiero comprar uno. El libro está agotado. ¿Cómo va a ser? Ah, bueno, pues entonces vamos a... Me lo hace llegar a mí, yo se lo hago llegar a... ¿Y tú sabes qué sucede con los libros? Que editar un libro se ha hecho muy caro. Sí, no es tan rentable. Sí, no es tan rentable. El editar un buen libro tiene que buscar un dineral. Sí. Yo tengo un libro guardado, que no lo he editado, porque después están... 200 mil, 150. Pero ahora mismo no es rentable el negocio. Y para que la gente que lo quita leerlo, por ejemplo, online, de manera digital, no se pueden crear eso en PDF, que la gente pudiera manejarlo. Quizás esa fuera una opción, don Pedro, que usted pudiera a través de Amazon. Me han pedido que lleve los libros a Amazon. Sí. Yo tengo eso digital y esto puede llegar. En mi caso yo lo prefiero físico, no me gusta leer digital. Bueno, con don Pedro no se termina. Yo no voy a concluir esta entrevista, porque esta es una primera parte. Esto es una primera parte. Gracias a don Pedro Carrera Aguilera, un hombre que me hace digno de su amistad y le agradezco mucho eso. Nosotros vamos ahora, don Pedro, muchas gracias. Que pasen un feliz fin de semana. Gracias. Manténgase ahí un momentito con nosotros. Gracias por esa introducción. Una cálula de historia. De historia. De Juanita Morel. Sí, está bien. Hay mucha gente ahí en Belestad, escuchando todo esto. Así es, así es. De mañana.